Los tránsitos de la suavidad Corleone a la violencia Corleone en Don Vito, joven y viejo, son tremendos. Solo comparables a otra película maravillosa y magistral, que yo no sé hasta qué punto influyó en los viejos maestros como suele, en los jóvenes maestros, como que a mí me gusta mucho y que tampoco yo creo que tenga mucha aceptación. A mí el honor de los Pritchi de Gistro me parece una obra absolutamente sensacional. Y el viejo Pritchi, naturalmente, también funciona en ese registro de hombre aparentemente débil y suave, pero que es una especie de bestia asesina desatada, ¿no? Es una obra de un Houston como de 30 años. Yo creo que, yo no sé hasta qué punto, el viejo Houston se permitió ser influido por la puesta en escena o la concepción renovada y renovadísima que Coppola tuvo en Los Padrinos, pero desde luego, es decir, yo veo puntos de afinidad. No ya por el argumento, sino por el tratamiento. Lo que resulta asombroso, que decía Miguel, lo del clasicismo. En un mundo ahora, por ejemplo, con Steadicams, con cámaras en mano, con unas grudas inverosímiles, el oficio, el uso del oficio tan maravillosamente dado en esta película, por ejemplo, ves un plano en Little Italy y él va cruzando, lo vas viendo de espaldas aleja, no lo persigue, no hace falta, lo va dejando hasta un momento determinado. A mí me recuerdan, parecen casi documentales, y me recuerdan The Musketeers of Pigalley de Griffiths del año 12, que hay las mismas calles, los mismos tipos, y eso está filmado casi como lo podría hacer Griffiths. Es una película, es curioso, es muy clásica porque, efectivamente, yo creo que Coppola es un autor en cierto modo barroco, yo creo que antes Martínez Sarrión lo comparó muy acertadamente con gente como Stroheim, y sin embargo esta película es muy clásica, es decir, no hay movimientos de cámara excesivos, no hay grandes innovaciones, digamos, el montaje es muy a lo Einstein, muy a lo Griffiths, muy clásico. Bueno, lo que entra en ruptura es en la estructura narrativa. Es lo que es totalmente contrario a las normas del cine americano, ¿no? Sí, pero vamos que no, no es Rococó, no hay movimientos de cámara, no hay un parrucismo formal. Tampoco movía mucho la cámara Stroheim. No, hay una película de Stroheim que no utiliza más que plano contra plano, no sé si es la reina Kelly o no sé cuál. Por ejemplo, yo casi creo que los tres padrinos, a él le gusta mucho empezar, como tú lo citabas antes, ¿no? En una es una comunión, que es esta, en otra es una fiesta, una boda, en otra es una chica, un viaje, pero el partido que él saca a los hospitales, cuando va Michael, que su padre está en el hospital, aquí el hospital donde está Heine Road, es maravilloso ese mundo del hospital, los bares. Hay un momento en que a este tipo que se llama Brasi lo matan ahogándolo, igual que aquí también está eso, la silla vacía del principio de las películas, el tratamiento de Sicilia. Hay como unos continuos ritornelos en su obra donde él sabe que va a dar el máximo de ese mundo. Hemos visto muchas veces como la gente toma espaguetis, aquí no hace falta más que haber a venir o llevar el plato para saber que lo ha hecho durante toda su vida, que es un gesto reflejo, como llega y se siente y le dice y ahora vamos a hablar de este tema. Es decir, ese mundo italiano que él conoce perfectamente como un país escaso en historia, él va transmitiendo las raíces de unos emigrantes, en este caso italiano, para crear ya una tragedia puramente americana. Esta película es tan americana como Mickey Mouse, como Baby Root, como los Kennedy o los McDonald. Ha hecho una película de raíces americanas en un país poco enraizado. Y eso es la parte de clasicismo, como dice Miguel. Me ha hecho reflexionar también en vuestra alusión a Strasberg y seguramente las amistades que podía tener con el mundo, Kazan, Strasberg, Actor Studio, etc. Coppola y toda la gente de Nueva York. Bueno, dos talantes morales tan distintos, porque también no puede uno menos que acordarse de América a América, de Kazan, cuando ve Los Padrinos. O también, por supuesto, de la película de León, que a mí me gusta mucho, de Nueva York, de América. Es otra obra maestra absoluta. Es otra obra maestra absoluta y que tiene mucho que ver con esto. Pero hay dos talantes totalmente distintos. Y son los siguientes. Producto de su, vamos a llamar, turbia actuación de la Tora en los años negros de Kazan, al final de la película, pues no sé, el joven Stavros está dispuesto a todo, a pasar por todo en los Estados Unidos de América. Entonces, ahí realmente lo que está metiendo es un matrote ideológico bastante fuerte, es decir, seguramente un mea culpa a otro pasado el señor Kazan. Cosa que jamás se hubiera permitido ni se permite Coppola, que es un heterodoxo, que realmente es políticamente muy incorrecto, muy incorrecto, muy incorrecto. La imagen de la Cuba de Batista es... Esa es una de ellas, que también habría que hablar de ella. Pero en esta, cuando entran en la emigración, naturalmente, acordándome en este momento de Lewis Carroll, en la Alicia, que dice de pronto, el que manda es el que tiene la palabra, el que tiene la palabra es el tosco agente de aduanas, que dice, ¿cómo se llama este niño? Pues se llama Vito Ardolini de Corleones. Vito Ardolini de Corleones. De manera que tiene derecho realmente sobre el nombre, de una manera muy distinta, que tenía más estrella en las luces de Bohemia, de nombrar de otra manera al anarquista catalán, no tenía absolutamente nada que ver una cosa con otra. Sí, nada, eso está claro. De manera que la mala conciencia del señor Kazan, nunca desmentida, aquí no aparece por ninguna parte. Es decir, el señor Coppola está muy consciente, y naturalmente le costó lo que le costaría y le costará su heteronóxia absoluta. Estos días hay una gran controversia precisamente en Hollywood, porque ya sabéis que ahora, dentro de nada, le dan el Oscar a toda su vida especial a Elia Kazan. Y entonces han salido las otras partes diciendo... Claro, no es uno de mis autores favoritos, pero quizá no merece. Claro, hay una trayectoria extraordinaria. Incluso las películas después de su... De la delación. ...su delación son, yo creo, que mejores que las que hizo antes de la delación. Es que es Río Salvaje, eso es una película... Es Río Salvaje, eso es una película que... Es Río Salvaje, es genial. Y América, América, mira... Y América, América... Son los que me parecen... A medio. Mejor, pero Río Salvaje, me parece que es una película extraordinaria. Pero aquí lo de la Cuba de Batista, el punto de vista de un gángster... La lucidez de Michael Corleone, cuando todos los gángsteres están diciendo no, no, si estos no van a triunfar, o que... No, he visto algo muy curioso. He visto algo que me impresionó mucho. Y estos tipos trabajan para Batista, que sale en la película, a precio fijo, y estos no están jugando por nada. Y no está tan claro que vayan a ganar, según estáis tan seguros. Porque ellos lo hacen por un sueldo, ¿no? Claro, y estos están los soldados. Eso es una lucidez por parte de Michael Corleone absoluta. Y Michael Corleone evidentemente no estaba con Fidel Castro. No, no, no. Pero era tan lúcido como... Él lleva su maleta como todos de dos millones de dólares. Por supuesto. Pero era tan lúcido para verlo, para adelantarlo, cosa que no hacían ninguno de los señores de la Standard Oil o de las grandes compañías. Yo creo que una cosa que hay de la escena, vamos, de la secuencia larga sobre Cuba, es que es quizá uno de los puntos de la película en el que se ve el equilibrio asombroso que logra Copola en esta película, que es que te muestra una situación absolutamente caótica, pero con la mayor claridad, transparencia y orden posible. Es decir, que estás coincidiendo una fiesta enloquecida, unas intrigas gangsteriles y el derrocamiento y la huida de Batista y la gente lanzada por las calles. La tragedia con Fredo, con su hermano Fredo. Y está ocurriendo, y es esa sensación de simultaneidad y cómo las cosas ocurren al mismo tiempo. Sin necesidad de que las enlaces tú artificialmente, es que están sucediendo al mismo tiempo, al nivel gigantesco, digamos, de la historia, a los pequeños negocios intermedios y el aspecto íntimo, personal y hasta oculto, porque realmente lo disimula. Hay dos charlas.